Que no quise, es que no es tu amor, nadie lo rompe, solamente Dios Que tal señores, bienvenidos a la segunda parte del segundo evento masivo, segundo viernes de banda en la feria Como vieron en el video, el día de hoy pues voy a hablar de la presentación estelar que tuvo la banda El Recodo Y como vieron al principio, efectivamente era una banda que no la conocía, así es Aunque no me crean, esta vez se me hizo conocerlos, o a lo mejor ya conocí a algunos Pero esta vez ya de plano pude estar ahí con ellos, platicar, conocí a nada más y nada menos que a Poncho y Joel Izárraga señores Son los líderes de la banda que pues yo quería conocer desde que estaba niño Y pues en esta ocasión se me hizo conocerlos señores La verdad son muy buenísima onda, sinceramente les voy a decir la verdad Yo creí que iban a ser más sangrones por lo mismo de que son los dueños de la banda Pero todo lo contrario señores, la verdad si se portaron muy buenísima onda Estuvieron allá abajo casi todo el rato, platicando, tomándose fotos No se portaron sangrones para nada, incluso la seguridad estaba presente Y como de que a veces de que no te le acerques, espérate O de que, pero no ellos, buenísima onda señores Toda la banda El Recodo se portó muy bien Como les digo yo no los conocía Antes en eventos pasados por la cuestión de la seguridad que ellos traen Pues no podíamos ni acercarnos a ellos Pero en esta ocasión, pues les digo, aunque la seguridad estuvo presente Se me hizo un poco más accesible O no sé por qué No sé si este año porque entré como prensa Pero independientemente de eso Sí considero que estuvieron más accesibles los de la seguridad del Recodo Y pues les digo, el Recodo ni se diga La verdad si son muy buena onda No los conocía, pero ahora que los conozco Pues la verdad, sí se me hicieron buena onda señores Bueno, pues cuando empezó la rueda de prensa Toda la prensa hicimos una fila Y aproximadamente yo era de los primeros que estaba formado Entonces, al momento de entrar Yo imaginaba ver a todo el Recodo Sentados en los sillones que tienen en su carpa Porque ellos tienen una carpa especial exclusivamente de ellos Pero la sorpresa fue de que al entrar Nada más estaban los vocalistas Giovanni y Ricky Así que pues todos agarraron su lugar Y como les digo, como fui de los primeros Estuve casi hasta adelante Y pues antes de empezar Bueno, prácticamente estuve hasta adelante Porque antes de empezar la rueda de prensa Le dije, Ricky, un selfie Y ya me dijo, sí ¿Ya no lo tomamos? Y ya de repente le dije ¿Te puedo grabar un pedacito de una canción? Por cuestiones de que vi que la rueda de prensa no empezaba Y dije, ah, pues hay que aprovechar Y ya me dijo, ahorita cantamos una en la rueda de prensa Y le dije, ah, bueno pues Empezaron las preguntas Voy a preguntar lo que se ha desarrollado Es algo nuevo para mí Yo siempre he aspirado a la banda de todo Y es la banda de mis sueños Entonces pertenecer a la madre de todas las bandas Como uno de los vocalistas Poder cantar a la gente Y que la gente por leer las canciones de la banda de recodo Se siente increíble Entonces yo creo que ahorita Me gustaría que toda la gente pudiese ver Como la gente quiere a la banda de recodo Nosotros nos entregamos al público Haciendo un recorrido musical de todas las canciones Que desde los primeros vocalistas Hasta los últimos Se tocan Entonces es una cariñita, una pasión que cada uno de los integrantes Le otorga a la gente Y le tenemos que llamar ¿Sabes? ¿Te imaginaste estar en un presentario? La neta La verdad La verdad Yo siempre pensaba Uno siempre se pone a soñar Y decir Ok Ahora un día me gustaría Pero nunca te imaginas que le vas a pegar al gordo La verdad es como Si te apuntan un millón Sacas la batería Y en el momento en el que a mí me dijeron Que quedas desalocionado para el casting Hombre Están tirando acá Están tirando Pero el simple hecho de saber Wow Ya me he tomado una cuenta en algo Me sentí Y me decían Y pues señores A mí no se me había olvidado Que me había dicho Que iba a cantar Un pedacito Así que les dije Aviéntense un pedacito Del más nuevo sencillo Que traigan Y pues cantaron esta canción Señores Quiero que sepas Que no es tu amor Nadie lo rompe Solamente Dios Todo es hermoso A tu alrededor Tú le das vida A mi corazón Ven a mis brazos Dame tu calor Quiero sentir La fuerza de tu amor Quiero besarte Quiero abrazarte Hoy quiero darle las gracias Gracias por su amor Quiero agradecerle la invitación Diciendo a la gente Que hizo posible esta feria Ayer y en el 2019 Queremos que se divierta Que se repase bonito Y que no sea esta la última vez Y que no hay Que nos traiga otra vez Para repetir Así que estamos haciéndolo Años anteriores Saludos a todos ustedes De lo que diga Que estamos Saludos a la banda El recodo Cruz Izárraga Eso Ya terminó la rueda de prensa Y yo creí que la seguridad Los iba a sacar pronto Por cuestiones de tiempo Pero no señores Como les digo No sé qué pasó esta vez Si andaban muy accesibles o no Pero La mayoría de los de prensa Nos tomamos fotos con ellos Chequen mi foto Con los vocalistas del recodo Ya después Cuando me salí Fue cuando les digo Que me subí al escenario A grabar a Chuy Lizárraga Y pues ya cuando nos bajaron Ahí estuvimos cotorreando Con los músicos de la banda El recodo Les grabé unos videos Les pedí fotos Adiós 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 Gracias, gracias. De parte de su camarada, José Mejía, que date la banda El Recodo. Hola, ¿qué tal? Quiero mandar un saludo para el canal de Edgar Gutiérrez en YouTube. De parte de la banda El Recodo, de parte del servidor Bash, Víctor Sarabia, todo la temporada. ¡Saludos! ¡Sigan, compa! Déjenme decirles, señores, que en la banda El Recodo tengo un amigo que conocí en la banda Los Sebastianes. Nada más y nada menos que Jesús Bernardo Ozuna. Les digo, lo conocí en la banda Los Sebastianes y ahorita ya está en la madre de todas las bandas. Subió de volada mi compa Jesús. Ya tenía mucho que no lo veía. Me dio gusto verlo y también me dio gusto que ya esté cumpliendo uno de sus sueños. Y el sueño de muchos músicos, obvio, de estar en la banda El Recodo, señores. ¿Qué tal mi compa Edgar Gutiérrez? Los invito a que sigan el canal de mi compa Edgar Gutiérrez. Puro contenido, chingón, ánimo. Visítenlo, denle like y compartanlo. ¡Saludos! Saludos para mi compa Jesús Bernardo Ozuna Hostos. Y ya estaba todo listo para iniciar con la presentación, señores. Aquí está. Ya está. Aquí está. Como les digo, se me hizo muy raro que la seguridad no nos haya quitado de con ellos Porque siempre, siempre recorren a todo el público, todos los fans que están ahí con ellos hacia adelante Y que nada más el recodo suba bien a gusto, o no sé señores No sé qué pasó esta vez, pero la seguridad pues ni nos dijo nada Y pues ahí estábamos, yo aproveché a grabar este material Este, grabé pedacitos de las canciones que ya estaban tocando en vivo No, 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 no Por cuestiones de que mi celular tenía ya la memoria llena y pues la cámara se me había descargado señores Así que pues nada más pude grabar eso, afortunadamente alcancé a cubrir todas las ruedas de prensa Y pues también me faltó en grabar varios pedacitos cuando están subiendo al escenario Pero como les digo, por cuestión de memoria en el celular y que se me descargó la cámara no lo pude hacer Pero al final considero que me fue bien, fue un gran evento Segundo viernes de masivos, segundo viernes de banda señores Así es como termina este video Igual espero que se suscriban a mi canal Compartan este video, compartan todos los que he subido Y recuerden que yo les voy a contar de cómo se comporta el artista No solamente en la tele, sino también con los fans señores Espero les haya gustado este video De la madre de todas las bandas La banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga ¡Ánimo! Miren quién es uno de los que me acompaña en los eventos masivos Mi compa Tigre Toño ¡Ánimo! Para que lo sigan en sus redes sociales ¡Gracias!